Ufff, honestamente no creí que me preguntaran tantas cosas, pero bueno, se ve que va a ser un vídeo largo, así que no le voy a meter mucha edición. Solo soy yo, haciendo mis mapas en creativo, aquí más o menos, respondiendo preguntas de todo tipo, y de Fortnite también obviamente, y ya está. Vamos a comenzar por poner el poderoso código Puchis en la tienda del Fortnite, gracias si ya lo hiciste, y saludar a los tres primeros que lo pidieron en el vídeo pasado. ¿Quiénes son? Chobistai, Walter White, Kenshi, Jason, bueno, voy a comenzar por fecha. O sea, responderé la primera pregunta que me hicieron, y me seguiré hasta la más reciente, así que vamos. ¿Por qué no eres poder 140? Pues yo dejé de jugar salvar el mundo, cuando vi que no había nada nuevo. Lo más nuevo y reciente es el modo de juego aventuras y la mazmorra de laboratorio, pero creo que ya no es necesario para mí llegar a ese poder, pues ya tengo casi todas las recompensas difíciles del juego, y puedo acceder a donde sea. Aparte, grindear para conseguir un supercargador es muy tardado, y cuando empecé esto de los vídeos simplemente no me da tiempo jugar aventuras. ¿Cuántas veces te has pasado el I wanna be the bushy? Varias veces, llegué a conseguir todo lo coleccionable y lo pasé en todas dificultades, excepto la imposible. De hecho, antes, hace muchos años ya, subía vídeos de cómo me pasaba ese juego. Filtradores como Hypex están diciendo que es probable que el capítulo 2 termine esta temporada. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no tiene ningún sentido empezar el capítulo nuevo, el capítulo 3, en diciembre, tomando en cuenta que ese mes Epic Games se toma vacaciones, y seguro no habrá mucho contenido o algo que se sienta vivo. Si es que meten el capítulo 3 de un tirón, aún faltan muchos misterios por descubrir en este capítulo. Por ejemplo, las piezas de la inígena que está estudiando Sloane, los búnkeres escondidos, el cubo azul que aún no ha hecho la gran cosa, las intenciones de la reina y demás misterios, aparte de porque el cómic reciente de Fortnite aún no ha salido todo lo que estamos viviendo. La fundación va a buscar a Jones, no sabemos su paradero y no sabemos cómo reaccione al ver a la orden imaginada, haciendo sus planes y la reina en el centro del mapa. Yo sé que la gente quiere el capítulo 3 ya, porque les aburrió el mapa y no sé qué, y a mí también. Me gustaría que llegara el capítulo 3 lo más pronto posible, pero siento que es mejor no dar pasos apresurados y ver cómo se desarrolla la historia en las dos próximas temporadas, si es que hay. Los filtradores solo son eso, filtran archivos y ya. Ellos no toman las decisiones, ellos no ejecutan, solo informan y filtran. No todo lo que se ha filtrado ha sucedido. Hay cosas que se descartan, otras que están encriptadas, otras que tienen una fecha de expiración como los packs de tienda, otros que se tienen desde hace mucho tiempo ya y apenas se usan como el hongo sensei, etc. Debemos esperar a ver qué sucede realmente el 5 de diciembre. La información que hay ahora en redes y demás lados solo es copia y pega, copia y pega de la página, 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 de la página de filtraciones. Así que aún no hay nada confirmado, vamos a esperar. ¿Qué piensas que hablará la fundación con Jones cuando lo encuentre? Siento que le preguntará todo lo que Jones sabe acerca de la orden y el punto cero, puesto que ese orbe de energía es muy complejo, tanto que la fundación y Jones han dicho por sí mismos que aún lo están estudiando. Quizá quien sepa su totalidad del funcionamiento y origen del punto cero sea Jeno o la doctora Sloan. Quizá nos encontramos con un giro argumental tremendo o algo así. ¿Cuántas horas te tardas en crear teorías, mapas de creativo, revisar detalles como los del modo impostores, etc.? Buena pregunta. Pues mira, en crear teorías me puedo tardar como unas 4 horas y puedo estar pensando en ellas en cualquier momento, incluso antes de dormir. Y al día siguiente pues ya hago mi guión en la computadora, investigo más acerca de lo que voy a hablar, apegándome a los hechos o a lo que puede ser más probable que suceda, lo que tenga más lógica. En mapas de creativo ese sí me tardo muchísimo, como un mes entero para tener solo un mapa bien hecho, sin errores. Es más, estás viendo ahora mismo cómo hago un mapa, que seguro estará en unas 2 o 3 semanas después de este vídeo, y lo publicaré y les compartiré el código. Y revisar detalles de objetos y props, pues eso no es tan tardado. Yo tengo una vista muy, digamos, detective. Puedo ver un objeto fuera de lugar y lo relaciono a todo. O sea, conecto una cosa con otra y así, para formar una teoría. Vas a responder a mi pregunta y si es así, ¿por qué? Sí la responderé porque es a lo que me comprometí a la hora de publicar esta imagen. ¿Cuál es el significado de la vida? El significado tú se lo das. Tú haces tu camino hacia lo que elegiste ser, o lo que aspiras a ser. Así que no hay algún significado puro y sostenido. El significado toma forma de acuerdo a lo que quieras hacer, a lo que deseas que ocurra. En esta vida puedes tomar millones y millones de caminos, pero sueles desviarte, y eso está bien, para acomodarte y elegir en lo que eres bueno. Es un método simple de selección-descarto, y al final la recompensa. ¿Cuál es la pregunta más difícil que respondiste en este vídeo? Hasta ahora ninguna, y no creo que haya ninguna difícil. ¿Qué significa nache? La verdad no sabía y lo busqué, y es una palabra de internet más como LOLXD o algo así, y la verdad no sé, nos busqué muy bien. ¿Crees que sería bueno que salvar al mundo se recreara con mejor historia y con modelos del capítulo 2? Claro, salvar al mundo podría revivir aún, con una buena historia que nos explique lo que aún no sabemos. Por ejemplo, cómo fue que el Dr. Binderman creó todos sus experimentos, cómo murió, cuál era su propósito, o el origen del Rey de la Tormenta. Y lo de los modelos, pues eso no es tan complicado, ya que si ves en la mazmorra del laboratorio, hay objetos que solo están en el capítulo 2, como los cristales que se pueden romper, o la flora quimera. Me vas a contestar por Discord de la teoría que te envié. Sí, ya la leí y le voy a hacer un video cuando me dé tiempo, porque la verdad que ando muy ocupado. La verdad es que tengo como 5 o 6 videos más, así que no sé. ¿Por qué elegiste el nombre de Damián Boshi? Ese nombre lo elegí hace tiempo ya, desde que me creé el canal hace como 10 años. Porque primero, Damián, por mi nombre obviamente, y Boshi por el juego de I Wanna Beat Boshi, un juego de plataformas, fan game, muy difícil, que me gustaba mucho el diseño del personaje. Es un triángulo peligroso con patas y una pistolita. Muy curioso y minimalista, la verdad. La otra pregunta es, si Geno y las hermanas son tan importantes para la fundación, ¿qué crees que son o quiénes son? Geno se nos mostró en el cómic que es alguien que controla el punto cero. Lo más probable es que sea el jefe más duro de la orden imaginada o el creador. Puede ser alguien que use armadura o algo así. Una persona tan importante no andaría por ahí en traje pulcro. Y las hermanas a lo mejor son parte de los siete, o podrían ser otras miembro de la orden. Pero lo más seguro es que son dos o más. ¿Cómo te llamas realmente y mostrarás tu cara alguna vez? Me llamo Damián Alejandro y quizá algún día muestre mi cara. Tampoco es un enigma, varios me conocen como me veo. Pero un día que me pueda armar una buena PC con una cámara integrada y toda la cosa, es probable que sí la muestre. ¿Qué te inspiró a hacer videos? Pues mira, cuando inicié el canal fue por allá del 2010, creo, y subía gameplays de juegos retro como Sonic y Roomhacks. Después pasó un tiempo y subía cosas de juego Javo Hotel. Y después pasó otro tiempo y me dediqué a subir loquenos de teorías y misterios de hora de aventura, un show más y todo eso. Estaba muy de moda en esos entonces. De hecho, algunos videos aún los tengo públicos. Tengo muchos más en privado que tal vez soltaré si me los piden. Después pasó tiempo y subía remixes de canciones de juegos como The Crash Bandicoot. Y hubo un tiempo muy corto en el que decidí de una vez por todas hacer loquenos de críticas sociales. Pero el único video de ese tema que subí fue muy polémico y me lo tiraron a las dos semanas. Así que decidí no hacer videos de ese tipo. No fue hasta que pasó mucho tiempo que decidí subir contenido de Fortnite salvar el mundo. Los old de este canal saben que inicié con eso. Después me pasé las teorías, que no era un nicho nada nuevo ni complicado para mí. Pues el salva te entrega mucha narrativa que puedes usar en Battle Royale y así inició esto. Y ahora, lo que verdaderamente me inspiró fue lo que más odio, el clickbait. Yo hablaba con unos amigos mientras jugaba y se quejaban de que los videos de Fortnite eran puro clickbait y tenían mucho relleno. O sea que iniciaba un video y decían tipo así. Antes de iniciar el video te invito a que des like, compartas, suscribas y des en la campanita y que comentes si no te aparecerá la bruja en la noche. Y usa mi código y suscríbete y usa mi código y dale like. Y antes de empezar les muestro esta jugada y te recuerdo que te suscribas y que le des like y que le des a la campanita y compartas y comentes. Te invito a que des like, te invito a que des like, te invito a que des like y usa mi código, y usa mi código, digo, 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 digo. Así que decidí yo hacer videos a mi estilo, entrando rápidamente a los temas que tratar, sin demoras ni mentiras. Si yo pongo en un video donde digamos 10 temas a tratar y muestro en la miniatura que voy a hablar de la reina de los cubos, pues hablo de la reina de los cubos un tiempo considerable y digno, pues ella está en la miniatura. Un ejemplo de esto es el video en el que hablé de muchos temas, pero el principal es el de la que está en la miniatura, o sea, la reina de los cubos. ¿Qué piensas de tu canal de YouTube? ¿Te da vergüenza hablar en los videos? ¿Con cuántos años empezaste el canal? ¿Cuántos años tienes? Saludos para un próximo video. Pienso que pude haber comenzado hace mucho tiempo en esto del contenido del Fortnite, pero la verdad es que la pensé demasiado. Pero aún así, lo que llevo hasta ahora está bien, ustedes están y eso es lo que importa. Y no, ya no me da vergüenza hablar en los videos, antes sí, si se fijan en mis videos pasados, la voz suena como que más bajita e insegura, pero se me fue esa pena con el pasar de los días, ahora se me hace más normal decir lo que sea a un público. Empecé, como dije, en 2011 creo, y en ese entonces tenía como 11 o 12 años, pero nada más era una cuenta para comentar. No era para subir nada. Y si quieres saber mi edad, pues en el Discord, ahí esa información sí la comparto. Y aprovecho para saludarte aquí mismo, Trollface. ¿En qué modo de juego prefieres hacer teorías, salvar el mundo o Battle Royale? Yo creo que Battle Royale, porque la historia no es lineal, es como un laberinto dentro de otro laberinto, y eso abre puertas a teorías. En salvar el mundo la historia sí tiene sus secretos, pero la historia está, digamos, ya masticada, y la puedes digerir un poco más fácil que con la de Battle Royale. ¿Qué lugar del mundo quieres visitar? ¿La verdad quisiera ir al desierto donde está la hamburguesa del Fortnite y tomarme una foto ahí? ¿O simplemente contemplarla? ¿Abuelita soy tu nieto? ¡Abuelita soy tu nieto! Marvel o DC. Marvel en películas, DC en series y en cómics los dos tienen lo suyo. ¿Algún día subirás contenido de algún otro juego? Sí me lo he estado pensando, me lo he estado planteando, pero ahora mismo no puedo, pues me estoy enfocando en Fortnite. Y aparte mi PC es muy lenta, no puedo dar el lujo de hacer tres videos a la vez. Si hago uno, lo tengo que terminar y así seguir con el otro. Cuando tengo un buen equipo, a lo mejor, y si hago más contenido, haga en él. ¿Puedes hacer un video explicando de cómo elegir una Mineskin, por favor? Claro, lo tomaré en cuenta. Primero tengo que ver cómo hacer ese video. ¿Película o serie favorita? Hay una película que les recomiendo 100% ver que se llama Infiltrado en el KKKK Clan. No digo el nombre en clave porque creo que YouTube se enojaría, pero básicamente trata de que unas personas afroamericanas se infiltran en ese clan de supremacía blanca. Y mejor no les cuento más, es muy buena. Está en Netflix y está en español. ¿Qué piensas de la situación actual del país? No sé de qué país te refieras, pero en el mío, México, la situación siempre ha estado mal. En algunos periodos de tiempos estamos un poco bien, pero al siguiente vamos otra vez mal. Ya sea la subida de precios, la inseguridad, etc. Pero he de decir que sí que han habido cambios positivos en este gobierno actual, pero también tienen sus errores, como todo gobierno. Pero creo que mejor que antes, sí, un poco mejor. Tampoco la gran cosa. ¿Puedo ser el primero? Pues lo hice cronológicamente para llevar un orden. ¿Cuál es tu season favorita? La favorita para mí fue la 6 de este capítulo. Sí, yo sé que se van a sorprender y me dirán que fue una de las más aburridas, pero yo creo que no, fue una muy impactante. Para empezar, el trailer de la temporada que fue dirigido por los mismísimos hermanos ruso, y esa mezcolanza de personajes contra Jones, como los endomorfos, Ryu, etc. Entonces, para mí, ese trailer es icónico. Y aparte, aquí, en esta temporada, la historia fue desenvolviéndose más y más, con la llegada del personaje más importante hasta ahora, que es la fundación. Y por los diálogos, el soundtrack, el evento inicial, etc. Aparte, los arcos. A mí me gustaron mucho. Yo daba unos tiros que no se imaginan. ¿Por qué tus teorías están tan buenas? No lo sé, eso es subjetivo. Para mí están regulares. Tengo unas cuantas que sí están tremendas, pero las dejaré para el iceberg definitivo. ¿Cuál es tu meta en YouTube? La primera ya la conseguí. Subí el primer video sobre Fortnite en mi canal. Y la segunda era tener el código. La meta siguiente es llegar al millón o al menos a la mitad. Saludos y código puchis. Tú sí sabes, tú sí sabes. ¿Me recordarás en el futuro? Yo hago el máximo esfuerzo posible para acordarme de todos. Los que están en Discord, suelo recordarlos más, pues siempre los leo. Pero es inevitable que llegara un punto en el que llegará mucha gente y puede que no me acuerde al 100% de todos. Pero siempre trato de leerlos. Todo el día reviso mi YouTube estudio y leo lo más reciente. Trato de leer todo. ¿De dónde o cómo conociste Fortnite? Es curioso porque yo lo conocí desde el primer día que se anunció el Battle Royale. Pues muchas noticias digitales decían que era un tipo de combinación entre Minecraft, Zombies y Call of Duty o algo así. Y pues estaban haciendo mucho hype para ese juego. Así que cuando salió en Xbox, lo descargué y ni siquiera jugué una partida. Me acuerdo que no pasé ni de lobby. No sé por qué, pensé que sería aburrido o tendría bugs por ser algo nuevo. Así que ni siquiera me metí a partida, solamente me salí. Y cuando no tenía memoria, lo desinstalé. Yo antes de Fortnite jugaba mucho Gears of War. Y esa comunidad solía odiar mucho a Fortnite. No sé por qué, tal vez por los gráficos o porque es parte de Epic Games, quien abandonó a Gears of War. Y por consecuencia, igual yo lo odiaba. Solo por ser un juego popular mainstream. Hasta que un día, mi hermano decía que muchos streamers estaban jugando a eso. Y que le diéramos un chance. Y bueno, me metí. Exactamente en el cumpleaños de Fortnite. En la temporada 5 del capítulo pasado. Y sí me gustó. Lo que me atrapó fueron los gráficos. Como eso, como caricaturescos y la simplicidad para jugarlo. Y me encantó todavía más en la temporada 6 cuando metieron el juego Crossplay. Y desde ahí juego con unos compas de la preparatoria que hasta el día de hoy sigo jugando. Objeto que hayas comprado que te arrepientas. Uff, demasiados, pero creo que no tengo uno específico al que echarle la culpa. ¿Cuánto crees que dure la estrella de Fortnite o cuándo acabará? Le queda bastante tiempo. Y realmente que bastante. Eso lo explicaré después en el Iceberg. ¿Por qué eres tan chilo? I don't know. ¿Cómo se crean los mocos? Te lo responderé sin buscar en Google. Yo creo, pienso, que el polvo y las demás partículas que se encuentran en el aire tratan de entrar a nuestro cuerpo mediante las fosas nasales. Y lo que hace en respuesta a nuestro cuerpo es encerrarlos en esa capa de mucosidad para luego sacarlos. No sé, a lo mejor me equivoco. ¿Verdad que el mejor código de Fortnite es Puchis o no? Sí, es el mejor y el más poderoso es el código Puchis, claro que sí. ¿Qué colaboraciones te gustaría que haga Fortnite en el futuro? Pues según la encuesta que enviaron los de Epic, entre todas esas cosas, me gustaría que llegaran estas que mencionaron. Crash Bandicoot, GTA V, Bob Esponja y Gears of War. La verdad, yo sería muy feliz si hubiera una mochila del Aku Aku como mascota y huele a tu lado, como el Rocket. O una skin de Marcus Fenix, eso sería una bomba. La comunidad de Gears se tiraría de los pelos, ojalá así suceda y pueda presenciar eso. ¿Crees que en algún momento Epic decida que Fortnite tenga una cosa con IT? Ahora en este punto todo es posible, cualquier cosa podría entrar a Fortnite. Espero que IT no se quede atrás. ¿Juego favorito que no sea Fortnite? Crash Bandicoot. Creo que es bastante obvio, incluso la mayoría de mapas que hago en Fortnite están basados en las estructuras de los niveles de Crash. ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que ya lo respondí antes y es que, repito, que el sentido se lo das tú. ¿Se dice arroz con leche o leche con arroz? Yo digo que se dice arroz con chele. Bueno, no, yo creo que es arroz con leche, porque el arroz es lo principal y la leche es solo una adición. Si tú viajas en el tiempo y matas a tu abuelo antes de conocer a tu abuela, ¿qué pasaría? Yo creo que en esa línea del tiempo, del pasado, pues no nazco. Pero en la línea de la que vengo yo, no cambiaría nada, seguiría vivo. Pero nunca conocería a mi yo 2.0. Supuestamente se ha filtrado el mapa del capítulo 3 llamado Artemis o algo así, ¿crees que es verdad? Y si es así, ¿qué opinas? El mapa que yo ya vi parece más un concepto, pero lo del nombre eso sí puede que estén en lo correcto. Aún así, yo creo que el mapa se empezaría a filtrar por ahí entre inicios o a mediados del siguiente año, más o menos. ¿Tienes novia? Nel. ¿En qué trabajas? Pues tengo un puesto de fotografías que es de mis padres y suelo hacer algunas cosas como edición de fotos y todo eso. Pero como ya estoy a nada de monetizar mi canal, a lo mejor se vuelve mi trabajo, no lo sé. ¿Cuánto te tardas en subir videos? Muchísimo. Y más con mi PC lentísima. Para un video de 11 o 15 minutos me tardo como 15 horas en total. Más el tiempo de renderizado y la subida de YouTube. Es mucho tiempo. Por eso lo tengo que hacer con mucha anticipación si es que voy a hablar de un tema. Por ejemplo, si hay un video que digamos un tema muy famoso que nada más puede durar un día, pues lo tengo que hacer el video rápido. Aunque dure dos minutos, no importa, lo tengo que hacer. Ahora, si es un video que yo sé que pues puedo demorarme a lo mucho en la semana, pues ya lo voy planificando. ¿Qué crees que pasó con Singularidad? Ya que en su tiempo ella era muy importante. Según se fue para el espacio con el robot. Puede que esté en una guarida o algo así. Aparte, sé que la volveremos a ver. Donald Mustang lo dijo antes de que iniciara la temporada 7. ¿Puedo aparecer en el video? Te quiero mucho. Claro que sí, aquí estás en el video. ¿Cuál es tu skin favorita del Fortnite? Aunque usa Vendetta siempre en los videos. La verdad es que mi skin favorita es la del Vampiro Santuario. Es la primera que compré y siempre ha sido mi favorita. ¿Tú crees que va a llegar un momento donde podamos usar armas creadas por el Dr. Vinderman en Battle Royale? ¿Como un evento o partidas públicas? Quizá en un evento sí, pero en partidas públicas no lo creo. Estas armas son muy letales como para estar en Battle Royale. Seguro se quejarían el primer día que las pongan. Para el final del capítulo, ¿crees que hay un evento donde podamos infiltrarnos en la base de la orden y acabar el bucle desde adentro de esta? Eso es lo que yo espero. En el video de los cambios de la primera semana de esta temporada, lancé una teoría en la que dije que a lo mejor en el evento final de este capítulo nos meteremos en las instalaciones de la orden mediante los búnkeres y haremos un desmadre adentro. Eso sí, estaría muy épico. Ojalá sí sea así. Ojalá sí sea así. Me gustaría hacer una raideada a la orden imaginada, al puro estilo del golpe del fin del mundo de GTA Online. ¿Por qué crees o con qué propósito tendría Geno en su poder el punto cero? Pues según los cómics, la orden imaginada usa el punto cero para viajar a muchas realidades y reunir objetos valiosos de poder de distintas realidades, como el escudo del Capitán América que tenemos en Impostores. A lo mejor Geno es una combinación de villanos populares como Darth Vader, Thanos, yo qué sé. Hay posibilidades infinitas. Tiene que ser un personaje verdaderamente épico. ¿Qué pasaría si nunca hubieran existido los brutos? Yo creo que la temporada X hubiera quedado como la mejor de todo Fortnite de no ser por los brutos. Pero siento que es mejor que hayan cometido ese error de meter a los brutos para así no cometer esos mismos errores en el futuro. Di algún detalle de tu vida y di qué juego es tu favorito. Un detalle que puedo dar es que soy muy detallista. Me gusta profundizar en algo que me gusta realmente. Digamos que me gusta la canción de, yo qué sé, la de Despacito. Pues no me conformo con la versión original. Busco una versión en rock, otra en cumbia, una que sea solo de voces, una sin autotune, una de versión solo instrumental, una en versión piano para replicarla, etc. Me gusta como que ver las variantes de una cosa. Es por eso que me gusta hacer teorías de Fortnite. Porque pues puedes extenderte hasta donde tu imaginación te lo permite, pero con lógica. ¿Crees que está cerca de estar al nivel de AlexPH? A ver, yo creo que AlexPH hay uno y Boshi hay uno. O sea, cada quien tiene lo suyo. No hay comparativas. Aparte, yo diría que alabanza en boca propia es vituperio. Pero sí considero que hay un contraste entre mis teorías y la de los demás. Porque yo tomo en consideración distintas fuentes de información para hacer teorías. Por ejemplo, puedo tomar cortometrajes oficiales, la historia de mi salva, información de foros, los cómics, etc. Yo siempre trato de buscar lo más posible antes de hacer una teoría. Si veo que la teoría es corta, pues trato de agrandarla con más datos que me encuentro por el camino. Pregunta, ¿qué significa Nash? Lo intenté buscar en Google y creo que no significa nada. Ahora, con el código de creador, ¿cuál es tu siguiente meta? Pues lo dicho, llegar al millón o a la mitad. Yo creo que es la meta que tengo ahora mismo. ¿Te gusta salvar el mundo y si sí, recomiendas comprarlo? Pero claro, me encanta salvar el mundo, excepto por la duración ridícula de sus misiones. Y te recomiendo comprarlo solo si quieres saber más sobre la historia de Fortnite y ver lo que ofrece salvar el mundo. Porque es muy distinto a Battle Royale. Sí, te lo recomiendo. Si lo quieres por los pavos, déjame decirte que no podrás sacar. Porque los paquetes que se venden actualmente ya no son de fundadores. No podrás sacar más de mil pavos. ¿Skin favorita? Santuario, la primera que me compré. ¿Modo de juego? Mi favorito es el modo de juego de John Wick. Donde tienes que recolectar monedas y tienes un traje y todo eso. Está muy épico. Y opinión acerca de Fortnite y qué crees que pase con este en los años siguientes. Mi opinión es que dentro de algunos años, Fortnite será el juego más importante para la industria de videojuegos. Por muchas razones y por la creación de ese concepto del Omniverso. Yo creo que en el futuro Fortnite será una plataforma más allá de un juego. Sería como un tipo de red social. ¿Cuántas skins de ositos tienes? La verdad no te miento y es que solamente tengo una. Y es la del osito robot. La verdad nunca me han gustado mucho las skins de ositos. ¿Eres peruano? Eh, no, soy mexicano. ¿Por qué empezaste el canal? Primero hice el canal porque quería comentar por allá en el 2011. Y después en 2020 retomé el canal y le di un giro extremo, radical, apuntando a contenido de Fortnite. Porque quería exponer mis teorías y más cosas que tengo para ofrecer en este juego como tutoriales y bueno, todo eso. ¿Qué hubiera pasado si el plan de Midas no hubiera comenzado? A ver, plan de Midas, solo hay uno. Y lo explicaré en un vídeo después. ¿Qué crees que pasaría si llegaran a meter a Fortnite vehículos como un tanque, un nojumbe blindado, el helicóptero Apache, aviones como el F-22, Raptor, el F-35, el A-10 Thunderbolt y el AC-130? Si no sabes de lo que hablo, busca en Google, mijo. Yo creo que con la extensión del modo creativo pueden llegar a meter cientos de vehículos únicos como tanques, pero no creo que les pongan el nombre en específico. A lo mejor le ponen un nombre como los vehículos que tenemos. Por ejemplo, el todoterreno en Fortnite se llama Beer y el rápido se llama Whiplash o algo así. ¿Qué te pareció el nuevo cómic de Batman y la Fundación? Desde la perspectiva de la historia de Fortnite muy bueno, aunque aún nos falta ver muchas más cosas. ¿Sos Theam Orden Imaginada o Theam Aliens? ¿O Theam Kubo o Theam La Reina? Aunque como los tres forman parte de un mismo imperio, dejémoslo en Theam Alien. Si a mí me das a elegir entre Orden y Aliens, pues yo le voy a la Orden. Al final de todo, es nuestra misma raza humana. ¿Desde dónde surge el término video que usas mucho en tus vídeos? Excelente pregunta. La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Y es que muchos youtubers españoles suelen decir video en lugar de video. Pero no es que sea un error, es que así lo dice naturalmente. Entonces yo recargo esa palabra de video en lugar de video. Porque siento que suena más gracioso y la próxima vez que escuches a alguien decir video, te acordarás de esa palabra. Hasta te sonará extraña. ¿Palta o aguacate? Aguacate, pues soy de México. ¿Qué opinas de la skin del Chapulín Colorado? La verdad es que nos llegó de sorpresa a todos. Lo que fue un chiste hace años atrás, se volvió realidad. Y pues mucha gente fue de su infancia. Y otra gente cree que el Chapulín y los personajes de Chespirito solo embobaron a toda una generación. No sé, cada quien tiene su opinión para eso. Pero a mí en lo particular con la skin, me parece genial que metan uno que es originario de México. Ojalá podamos ver a otros personajes icónicos mexicanos como el Santo o Blue Demon. ¿Por qué de tu skin principal? Pues mira, la descripción de la skin Vendetta dice esto. Mejora y anula. Y esa frase es una que se puede aplicar en cualquier cosa. En mi caso, yo siempre trato de mejorar con cada día, con cada video nuevo. Y anular lo que no me sirve o lo que no me deja avanzar. Aparte, Vendetta significa venganza. Por si algún día sucede algo con alguien o algo, pues tomaré venganza. Pero no creo que pase. Y porque la skin me gusta mucho su diseño. Es muy infravalorada. Aparte, yo le elegí de este color por un detalle impresionante. Lo elegí naranja porque si es que llego a hacer un videomontaje con esta skin, no usaré el color verde. Porque el croma se comería ese color. Así que el naranja es bueno para editar en los vídeos donde puede estar en una pantalla verde y no se vería afectado. Aquí es donde digo Big Brain Time. ¿En qué temporada empezaste a jugar Fortnite? En la temporada 5, capítulo 1. ¿Temporada favorita? La temporada 6 de este capítulo, por lo que dije antes. ¿Arma favorita? Para mí, la mejor es la térmica. Siempre asestaba a todos los tiros con la mira térmica. Hacía maravillas de tiros con esa arma. Tengo una puntería mortal. ¿Lugares con nombre favorito? Para mí fue la de Suburbios Estrellados, creo que se llamaba así. Un lugar que duró solo una semana en la temporada X. Era muy tranquilo el lugar, muy bello. ¿Capítulo 1 o 2? A ver si con esta respuesta no se arma la guerra. Pero para mí, el capítulo 2 es por mucho mejor que el primero. No le voy a dar muchas vueltas. El mapa es más grande y se presta para hacer muchas cosas como eventos. Epic Games se volvió más generoso al regalar muchas cosas. Ya sea mediante códigos, retos, ver streams, canjear premios, etc. Antes en el capítulo 1 era rarísimo que Fortnite regalara algo. Y si regalaban algo, era una mochila y ya está. Ahora en este capítulo nos regalan de todo. Nos regalan un set completo de la skin rubia oscura. Y la más reciente que es la de Recomienda a un amigo. Aparte, los pases de batalla son muchos más amplios y únicos. Me refiero a que, por ejemplo, la skin de Menas, que es este gladiador, tiene una cara única que no se usa en otras skins. Y en el capítulo 1 las skins de pases eran Joneses y Ramírez con diferentes trajes. Aparte, el capítulo 2 tiene eventos que son por mucho más espectaculares que el pasado. La razón por la que mucha gente le gusta el capítulo 1 es por la nostalgia y ya está. Bueno, cada quien tiene sus razones por qué le gusta qué cosa, ¿no? Pero bueno, no me meto más. Tengo más razones, pero las mostraré en otro vídeo. Me recordarás en el futuro cuando tengas un millón. Es bastante complicado acordarse de todos, la verdad. Pero lo que sí tengo seguro es que olvidarlos nunca. ¿Y cuál quisieras que fuera tu tipo de contenido principal? ¿Teorías u otros? Pues Fortnite en general. Mi nicho más fuerte son las teorías considero yo, pero después subiré otras cosas como memes, mapas de creativo, tutoriales, etc. Lo que sí voy a dejar al último como última opción serían los gameplays, porque no me llaman mucho la atención por ahora. En un futuro no sabemos. ¿Cuánto mides? Esta respuesta será un secreto, no lo revelaré ahora. ¿Qué consumes en YouTube? La verdad es que me gusta ver contenido sobre secretos, detrás de cámaras, tipo así de cómo se hizo este juego, cosas así. Aunque parezca raro, no me gusta ver contenido de Fortnite, porque es en lo que estoy metido casi todo el día. Así que trato de despejar mi mente un poco de Fortnite cuando no estoy haciendo videos. Lo único que sí no me gusta ver en YouTube son gameplays. La verdad es que desde niño nunca le vi el chiste de ver a alguien jugar. Mejor en todo caso lo hago yo. Bueno, hay excepciones cuando hay algo especial de por medio. Por ejemplo, digamos que el que está haciendo el gameplay no sabe que el juego en realidad es un virus, o va a aparecer algún scream, o va a aparecer algún monstruo, algo así, yo qué sé. Ahí sí me gusta verlos. Incluso si yo hiciera gameplays, la verdad, ni los vería yo mismo. Me aburriría. ¿Te gustaría colaborar con alguien de teorías, como Alex o alguien así? Desde luego que me gustaría colaborar con alguien. Un creador de contenido de Fortnite que le apasione la historia, las teorías, los secretos. Pero dudo que alguien me haga caso, así que no me he contactado con nadie. La única manera que veo es que hagan eco y le hagan saber a alguien de teorías que sí colabora conmigo, por favor. Yo creo que la voz del pueblo puede mover ciudades. No lo sé, llamemos la atención de alguien y a lo mejor surge una colaboración. Veamos si nos hacen caso. Y estas fueron todas las preguntas que me hicieron en la publicación y ya está. Quedé cansado de la garganta. Suscríbete ahora mismo, right now. Y si no, ¿qué se le va a hacer? Estoy cansado.